y posterior votación, ahora se va a proceder al escrutinio público frente a todos ustedes, haciendo presente que el Poder Judicial ahora va a emplear una nueva forma en que se van a exponer los votos. Cada vez que la ciudadana secretaria nomine a un candidato con un voto, va a aparecer en la pantalla. Lo que significa que estamos muy adelantados, lo que significa tecnológicamente. Muchas gracias por lo que nos esperan en relación a esta situación tan elegante además. Bien, vamos a proceder entonces al escrutinio público de todos los ministros que han intervenido en esta audiencia que en definitiva constituye 29 ministros de la Corte de Santiago y 14 ministros de la Corte de San Miguel, de un total de 34 y 19 respectivamente. En definitiva da lo mismo que no se entiende, lo importante es que lo importante es que en definitiva digamos, ambos han estado presentes 29 ministros de Santiago en la votación y 14 en San Miguel. Es lo mismo que dije pero que en definitiva no se quise interpretar, da lo mismo eso. Bien, vamos a proceder, vamos a proceder entonces al escrutinio por favor, guardar silencio a fin de que el efecto electrónico produzca su relación. Señor Bufadel, señor Chinchón, señor Barros, señor Pastel. Más lento. Es primera vez en todo caso que estamos haciendo esto. Le rogamos la disculpa respectiva. Señor Bufadel, señor Steinert. ¿Está marcado ya? Miren, voy a decir una cosa Todos tenemos una primera vez por fuera Entonces tengan paciencia No, está bien Ya ¿No? Un momento por favor, estamos discutiendo ¿No? ¿Qué dicen los técnicos? Ya La antigua va Lamentablemente Pese a nuestras intenciones De que hubiese sido todo tecnológico No ha sido posible Porque Ha fallado una vez más Los técnicos En telecomunicaciones Ya Continuando Entonces ahora va a ser manual Como era antes Hemos vuelto al pasado entonces Vamos a ver qué pasa ¿Se reinicia? Voy a dictar Ya Nuevamente voy a dictar Los votos para que no haya problema No, vamos a repasar los votos Señor Bufadel Señor Chinchón Señor Bufadel Señor Steiner Señor Barros Señor Pastel Está perfecto Bien Señor Barros Señor Bufadel Señor Bufadel Señor Pastel Señor Steiner Aquí alguien votó por tres Ese último voto es nulo Ahora vivo tres Porque hay tres Hay tres Hay tres votos marcados digamos Y eso implica que el autor Completo Ya Ya eliminado completo El último voto cantado En definitiva queda nulo Porque existen tres Nominaciones Fueron Bufadel Pastel Y Steiner Ese voto queda nulo Ya Se actualizó en la pantalla Está bien la parte técnica Señor Bufadel Señor Pastel Señor Bufadel Señor Pastel No se apresuren por favor Tranquilo Que dale tiempo a la tecnología Díganos Señor Paredes Señor Paredes Señor Paredes Señora Steiner Señor Pastel Señor Pérez Señor Barros Señor Bufadel Señor Bufadel Bufadel Barros y Bufadel Señor Pastel Señor Steiner Señor Paredes Señor Chinchón Señor Pastel Señor Bufadel Señor Montiglio Señor Pastel Señor Bufadel Señor Pérez señor Pastén señor Pérez señor Bufadel señora Steiner y Steiner Bufadel y Steiner Steiner señor Pérez señor Steiner señor Barros señor Bufadel señor Bufadel señor Pastén señor Barros señor Bufadel señor Barros señor Pastén señor Cáceres señor Paredes señor Barros señor Bufadel señor Cáceres señor Chinchón señor Steinert señor Barros señor Bufadel señor Barros señor Steinert señor Barros señor Bufadel señor Barros señor Bufadel señor Barros señor Pastén señor Bufadel señor Bufadel señor Pérez señor Barros señor Paredes señor Bufadel señor Pastén señor Bufadel señor Barros señor Bufadel señor Bufadel señor Bufadel señor Pastén señor Bufadel señor Cáceres señor Bufadel señor Pastén Señor Barros, señor Pérez Señor Bufadel, señor Cáceres Señor Bufadel, señor Montiglio Señor Barros, señor Bufadel Señor Bufadel, señor Montiglio Señor Bufadel, señor Pastén Señor Bufadel, señor Pastén Muchas gracias, secretaria Agradecemos a los técnicos por el éxito de esta operación muy preciosa Bien, vamos a contabilizar, señor Mera ¿Está bien? Gracias. . Gracias. Por favor, el recuento final, entonces es el siguiente, señor Barros, 16 votos, señor Bufadel, 26 votos, señor Cáceres, 3 votos, señor Chinchón, 3 votos, señor Montiglio, 2 votos, señor Paredes, 5 votos, señor Pastén, 16 votos, señor Pérez Rojas, 6 votos, señor Steiner, 7 votos. De manera que la terna, para el cargo del fiscal metropolitano regional sur, está compuesta por, en primer lugar, con 26 votos, el señor Tufit Bufadel. En segundo lugar, y en empate, están el señor Barros y el señor Pastén. Esos serían los integrantes de la terna. No cambiaba nada. Agradecemos la presencia de todos vosotros, en especial los señores ministros de ambos cortes, y así entonces, en nombre de Dios, damos por temenada la audiencia pública. Muchas gracias. Me encanta el huevo. La firma de los señores ministros. La firma de los señores ministros.